En el aprisco calma reino, noventa y nueve ovejas guardó, mas el pastor volvió a contar, una me falta salida a buscar. Muy triste salió la oveja a buscar, el tierno pastor la quería salvar, perdida vagaba, mas fue rescatada, yo la oveja perdida fui. Aunque sus pies cansados notó, y aunque su cuerpo mucho sufrió, aunque su ser angustia probó, cual pastor bueno su oveja buscó. Muy triste salió la oveja a buscar, el tierno pastor la quería salvar, perdida vagaba, mas fue rescatada, yo la oveja perdida fui. Triste clamor, muy lejos se oyó, en aflicción la oveja gimió, el buen pastor abrigo le dio, y hasta el aprisco feliz la llevó. Muy triste salió la oveja a buscar, muy triste salió la oveja a buscar, el tierno pastor la quería salvar, perdida vagaba, mas fue rescatada, yo la oveja perdida fui.